Muy buen día amigos del Perú y Latinoamérica, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en la cual se les va a mostrar la manera rápida y sencilla de generar un modelo de un tanque circular apoyado cuyas características se visualizan aquí en pantalla en GSTARCAD. Se tiene pues entonces las siguientes medidas, la altura total de la pared es de 580, el diámetro interior del tanque de 970, tenemos también la altura del líquido para el modelamiento de la presión hidrostática del agua o de un líquido cualquiera, generalmente pues es agua. La estructura del techo también se trata pues de una estructura circular cuyas medidas en espesores son de 15 centímetros al inicio y en su cima de 10 centímetros. También conocemos aquí el radio interior de ese techo, así como también su ángulo semicentral. También aquí a la derecha tenemos las medidas de la viga anular. Todas estas medidas son suficientes para poder realizar el modelamiento del tanque circular apoyado que pretendemos desarrollar en software comercial de CSI SAP 2000. Entonces empezamos. Aquí establecemos primeramente nuestras unidades. Yo voy a trabajar en unidades de kilogramos, fuerza y metro. Voy a iniciar un nuevo proyecto y voy a trabajar en esta ocasión con esta plantilla. Aquí voy a trabajar con esta forma cilíndrica en la cual la altura total del cilindro va a ser aquella que está relacionada con la altura total de la pared del tanque. Entonces aquí tipiamos 5.80 metros. El número total de divisiones en Z se refiere a la discretización o las divisiones que va a tener la pared en la altura del mismo. En esta altura voy a establecer un total de 10 divisiones, por ejemplo. El radio está relacionado al diámetro interior del tanque, que sería 9.70 sobre 2. 9.70 sobre 2. El número total de divisiones angulares se refiere al número total que vamos a tener en la circunferencia del tanque. Así que esto lo voy a establecer, por ejemplo, en un valor de 100. Entonces toda esta información recaudada en base a esta geometría y el resto vamos a dejar tal y como está. Con esto aceptamos y ahí tengo pues el modelamiento inmediato de mi pared circular. Luego vamos a ingresar lo que sería pues la estructura del techo. Para lo cual vamos a ir por aquí a Edit. Adicionamos un nuevo modelo desde una plantilla y empleamos esta misma. Aquí desplegamos y buscamos domo esférico, en la cual el radio está establecido aquí con un valor de 7.032.5. El número de divisiones angulares se refiere a lo mismo que hemos establecido para la pared circular. Habíamos indicado un número total de 100 divisiones. Entonces el ángulo semicentral que está aquí especificado. Lo tenemos también aquí, 43, 60, 28. Y en Z, o sea, en altura, vamos a indicar, por ejemplo, un número total de 15 divisiones. Antes de aceptar, vamos a indicar pues que esta nueva estructura, como se va a agregar sobre la pared circular, vamos a indicar que no requiero restricciones y tampoco requiero un sistema nuevo de ejes. Entonces voy a indicar que también esta nueva estructura que voy a generar va a estar modelada en X0, Y0 y en altura justo inmediatamente después de la pared circular, o sea, a 580. Entonces esto tipiamos aquí, 580. Con esto aceptamos, aceptamos nuevamente, y como ven, ya se me ha generado también el techo ubicado en donde nosotros como usuarios hemos especificado. Vamos a cerrar esta ventana de la derecha para poder visualizar mejor nuestro proyecto. Tenemos entonces esto. Nos estaría faltando generar esta forma de viga anular. Cuyo peralte es de 25 centímetros y un ancho total de 50 centímetros. Eso también lo podemos generar de manera rápida aquí en SAP 2000. Para ese propósito entonces vamos a ir a un tipo de vista en el plano XZ, cuya apertura de visualización de la cámara es de 0 grados. Y vamos a iniciar aquí. Antes de eso también vamos a especificar, o vamos a visualizar, pues que tengo dos sistemas de ejes. Este global que me sirvió pues para poder hacer el dibujo de la pared circular, y este otro nuevo que vemos aquí, que ha sido utilizado para generar la estructura del DOM, pero que en este caso pues no lo necesitamos. Así que vamos a eliminarlo. Entonces, eliminamos este sistema y nos quedamos solamente con uno. Ahora, ubicando el cursor del mouse aquí, vemos que tengo aquí en altura un Z de 5.80. Entonces, a ese 5.80 hay que restarle estos 25 centímetros. Entonces, el resultado pues sería 5.55. Ahora voy a seleccionarme estos puntos que tienen una cota de 5.22. Entonces, voy a restar los 5.55 que acabo de deducir de 5.22, sería pues un resultado de 33 centímetros. Entonces, esos 33 centímetros vamos a mover a toda esta línea de puntos que acabo de seleccionar. Vamos por aquí, mover en Z, 0.33. Quedando de esta manera, entonces como vemos, ahora sí tengo 5.55 y aquí 5.80. Entonces, este pequeño peralte me va a representar a la viga anular, cuya definición de espesor pues lo podemos generar de esta manera. Ahora, entonces, ya tengo mi modelo pues más culminado. Nos estaría faltando terminar el modelamiento del domo, cuyo espesor pues es variable, porque empieza en 15 centímetros y termina en 10 centímetros. Entonces, eso también vamos generándolo aquí. Eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Antes de continuar, vamos a generar los espesores. Voy a iniciar entonces, para el circular, su espesor, lo podemos medir aquí. Aquí, tiene un espesor de 30 centímetros, 0.30 y 0.30. El material por el momento no nos interesa. Voy a generar, voy a generar otro, para la viga anular, cuyo espesor va a estar relacionado a este ancho, a todo este ancho. 0.50 y 0.50. Adicionamos otro para el domo, cuyo espesor, como es un espesor variable, vamos a colocar un espesor cualquiera, o podemos referenciar uno de estos. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a colocar un espesor de 15 centímetros, 15 centímetros, de esta forma. Ahora, adicionamos sus secciones. Entonces, tengo que, todo esto sería mi pared circular. Por aquí, sería la viga anular. Y todo esto de aquí arriba, me constituiría el domo. Bien, ya tengo mis espesores. Ahora, voy a hacer de que el espesor del domo sea variable, porque en estos momentos, como saben, pues es constante. Ya que si vamos a una vista 3D, y generamos una vista volumétrica, y a esa vista volumétrica también establecemos un límite de visualización, en X, por ejemplo. Vamos a poder visualizar aquí, voy a quitar también esa grilla, con control D, podemos ver que el espesor del domo, pues es constante. Entonces, vamos a hacerlo variable. Para esto entonces, voy a restablecer los límites de visualización, voy a ir a una vista de este tipo. Voy a quitar la vista volumétrica. Y vamos a seleccionar. Primeramente, voy a ir por aquí, a Join Pattern. Voy a colocar un espesor, un nombre, alusivo a lo que voy a hacer. Y aquí, vamos a ir a asignar ese Join Pattern. Especifico espesor, y aquí vamos a especificar. Yo quiero que, aquí al inicio tenga 15 centímetros, y al final tenga 10 centímetros. Utilizando esta ecuación, podemos deducir los valores de C y D. Esa deducción ya ha sido indicada en uno de nuestros videos tutoriales ya publicados anteriormente, así que solamente me voy a limitar a colocar los valores resultantes de esa deducción. Ahí están. Entonces, con esto, le damos a aplicar y cerramos. Luego, debemos corroborar que los valores que buscamos deben corresponder al espesor que yo tengo por aquí, al inicio 15 centímetros y al finalizar 10. Entonces, eso debemos verificar numéricamente. Entonces, aquí como ven, tengo 15 centímetros, o 0.15, y por aquí arriba, debo tener 10, como efectivamente se puede ver. Entonces, eso nada más en función a lo que es una asignación de patrón de nudos. Ahora vamos a convertir ese patrón de nudos a espesores. Entonces, para eso seleccionamos nuevamente todo y nos dirigimos por aquí a área y vamos a esta parte. Aquí vamos a especificar un patrón de nudos, en el cual es este que nosotros hemos asignado, y como ya tenemos los espesores que queremos, nada más aquí el factor es de 1. Con esto aplicamos y cerramos. Y de esta manera, pues ya tenemos que el espesor de este domo es variable. Vamos a corroborarlo, viendo por acá. De esta manera, y vamos a ir a una vista YZ, en la cual vamos a pedir una vista volumétrica. Y ya se va a poder visualizar ese espesor variable. Como se puede ver, aquí tengo un espesor mayor, aquí al inicio, y aquí arriba se puede ver que el espesor es menor. De repente no se nota mucho porque la variación no es mucha, son 5 centímetros nada más, pero es apreciable, se puede visualizar. Voy a restablecer la vista y también voy a quitar la vista volumétrica porque a esto lo voy a dividir en 2. Aquí sería 1 y 2, de esta manera. Y vamos a modelar la presión hidrostática. Tengo una altura total de 5.30. Debemos lograr, entonces también es altura total de 5.30. Por aquí, si vemos, tengo una cota en Z de 5.095. Aquí abajo se puede ver. Entonces, a eso hay que restarle 5.30. El resultado sería de .205. Entonces, esa medida tenemos que mover. Control-M. Control-M. Bueno, no me hace caso el control-M. Entonces, vamos por acá. 0.205. Ahí está. Entonces, si ubicamos el cursor del mouse, pues aquí, entonces ya tenemos la altura de 5.30. Entonces, ahora también esto, vamos a dividirlo nuevamente en 2. De esta manera. Y si queremos ser un poco más precisos, podríamos hacer la división también en el resto de elementos interiores. Entonces, teniendo en cuenta que aquí es mi nivel, selecciono todo esto y vamos a asignar también un patrón de nudos. Join Pattern. Aquí le voy a colocar presión. Adicionamos, también necesito, un patrón de carga. Presión hidrostática. Del tipo Other. OK. Vamos por aquí a asignar. Join Pattern. Presión. Y aquí también voy a colocar ya de frente los valores que corresponden. Y son, pues, estos valores. Menos 1000 y menos 5300. Aplicamos. Y debemos verificar nuevamente que aquí abajo, como se trata, pues, de agua, el que tendríamos aquí. Entonces, 1000 por 5.3 sería 5300. Y efectivamente lo que tenemos, y aquí arriba, debemos esperar, pues, un valor de cero, que sería, pues, este punto. Ya que aquí es en donde empieza, 530. Si le damos un clic derecho, pues, aquí podemos ver su valor. Ahora, estos, este patrón de nudos también vamos a transformarlo. Vamos a transformarlo a presiones. Para esto, entonces, vamos por aquí a asign. Y vamos aquí, en esta parte, presión hidrostática en la base. Se trata mediante un patrón de nudos, de presión y con un factor de escala de 1. Adiciona, aplicamos y ya tenemos nuestro resultado. Ahora, para poder visualizarlo, voy a seleccionar todo esto. Voy a pedir que se me muestre solamente esa selección. Y adentro, vamos a poder ver la variación de carga que tenemos. Aquí, entonces, inicia en cero, que sería a la cota de 530. Y abajo, eso es donde tendríamos la máxima presión de 5300 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y eso es lo que efectivamente se puede ver. Entonces, de esta manera, se tiene un modelamiento rápido y completo de un tanque circular apoyado ante carga hidrostática. Y de aquí, podríamos visualizar, si querríamos, las tensiones anulares. Pero eso es ya tema de otro video. Esto, entonces, fue lo que se les quiso mostrar en este video tutorial. En la cual, pues, esperamos que les sea de utilidad. Y me despido hasta una siguiente entrega. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.